Chiste, chiste Este era una vez Todas las frutas que estaban Esperando el camión Porque se iban a ir en el autobús Y estaban en la parada de camión esperando a que llegara En eso llega un señor y se le arrima La pera y le dice Oiga, disculpe, ¿desde cuándo es pera? Y la pera le dice, no, pues ¿Desde que nací? ¿Desde cuándo es pera? Oye, ¿qué crees? El tiempo es lento para quien espera El tiempo es largo Para el que se desespera Pero el tiempo es perfecto Para el que confía en Dios ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Dios es el Dios de la paciencia La impaciencia viene Por parte de la carne Cuando tú sientes impaciencia es porque no sabemos Esperar el tiempo de Dios El tiempo de Dios es perfecto Si te fijas A través de la Biblia Dios nos habla en diferentes Pasajes que tuvo que tratar Con la paciencia Con muchas de las personas Y de los personajes El pueblo de Israel tuvo que esperar Cuarenta años para llegar a la tierra prometida Abraham tuvo que esperar Muchos años para llegarle la promesa Que Dios le había hecho Déjame decirte Que para los que confían en Dios El tiempo es perfecto No te rindas Lo bueno Toma su tiempo No te desesperes Deja que Dios trabaje En ese proceso tan difícil Y cuando tú crees Que ya no puedes más Es cuando Dios llega y actúa Tal vez tú estás pasando Por un problema de salud Tal vez tú estás pasando Por un problema en tu matrimonio Tal vez tú estás pasando Algún problema con tus hijos Pero déjame decirte algo Si vieras el tamaño de la bendición Que está por llegar Entenderías la magnitud De la batalla Que estás librando Ánimo Lo bueno Toma su tiempo Hay cosas en las cuales La mano de Dios Se va a ver a favor en tu vida Pero hay cosas En donde debes de empezar tú Para que la mano de Dios actúe Por ejemplo ¿Quieres que tu matrimonio se restaure? Empieza por perdonar Y olvida todo lo pasado ¿Quieres que tu salud se mejore? Cambia tu hábito de alimentación Y empieza a hacer ejercicio ¿Quieres que la bendición del trabajo Llega a tu vida? Empieza a buscarlo Y Dios te va a abrir puertas Para que ese trabajo Sea el que necesitas De todo corazón Que el Señor Jesucristo te bendiga Y es necesario Aprender a confiar En el tiempo del Señor Ánimo Bendiciones Paikas para ti Lo mejor Está por venir Nos vemos En el próximo video Bye bye